Y dos acueductos veredales fueron intervenidos por estos días. El objetivo de las obras fue mejorar la calidad del servicio y la calidad de vida de las personas en la zona rural. Cuatro veredas se ven beneficiadas gracias a un convenio interadministrativo entre las empresas públicas y la administración local con el mejoramiento de dos acueductos rurales. El acueducto Palmarcito del Salto. Bueno, los trabajos que se realizaron fue mejoramiento de la red de distribución, se hizo un cambio de 800 metros aproximadamente de tubería de polietileno de alta densidad en diámetro de 4 pulgadas. Se realizaron instalaciones de válvulas, de purga, de ventosa y de compuerta con el fin de mejorar el sistema para una buena continuidad a la comunidad. También en el acueducto Pantanilla Milagrosa, allá se hizo una reposición de tubería de 1.210 metros. También se instalaron válvulas de compuerta, ventosa y de purga. Con el fin de mejorar el sistema se organizaron todas las acometidas también. Todo esto fue en polietileno de alta densidad. Las obras tardaron por lo menos seis meses y gracias a los trabajos la comunidad tendrá menos interrupciones. Los acueductos veredales tenían interrupciones continuamente en el servicio. Las reparaciones demoraron hasta un día. Bueno, la gente al ser una tubería nueva puede tener una agua con mejor calidad. No está tan contaminado y le llega con mayor presión. Y de que usara la pila y tenga la certeza de que le llega el agua con mayor frecuencia, de que los daños van a ser menores. Las intervenciones de ambos acueductos costaron alrededor de 320 millones de pesos.